Claro, para eso voy a un cine mejor, bien, baneado, eso por un lado, por el otro, quiero ver en qué cine te van a pasar los clásicos que te voy a pasar yo gratis, sin pagar entrada y sin mover el culo de tu casa, coleccionista de triglicéridos, cementerio de ravioles, hijo de remil puta, andá, pagá la entrada, forro, sorete, andá solo, ¿sí? Y métete un dedo en el orto, mientras tratás de buscar alguna de las películas que yo voy a pasar aquí gratuitamente para la comunidad, así que nada, espero que te haya quedado claro, sorete, baneado, hijo de puta, bueno.